Puebla, un millón de pesos le robaron unos sujetos armados a una cuentaviente. Al interior de una sucursal bancaria, de acuerdo con reportes, una empleada de Abarrotes Duno acudió a la sucursal Santander ubicada en el número 17 del circuito interior de la central de Abasto, cerca de las 3 y 30 horas de ayer. Cuando se disponía a depositar el millón de pesos que llevaba, dos sujetos con armas de fuego la despojaron del dinero en efectivo, sin que las autoridades del banco hicieran algo. Posteriormente, los presuntos delincuentes abordaron un automóvil azul y se dieron a la fuga con rumbo desconocido, sin que hasta ayer las autoridades lograran ubicarlos. Tras el atraco, la cuentaviente le dio aviso al número de emergencias del 911, porque al lugar se movilizaron los elementos de la policía municipal. Asimismo, personal de la Fiscalía General del Estado, FG, acudió a realizar las primeras diligencias que incluyeron entrevistas con el personal del banco y con la víctima, quien no resultó lesionada. Esta nota incluye información de, reforma en esta nota, Puebla robo persona cuentaviente un millón de pesos.